Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere y me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa, Marcele, la 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 Francia, Colombia, me gusta Free Y Franklin de Cuba, me gusta Free Lo DJ no miente, le gusta a mi gente y esto se fue mundial Free No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Esto se puso caliente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, Lego Esquina, esquina, ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo a mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo lo seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botella para arriba, sí, lo tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botella para arriba, sí, lo tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Esto se puso caliente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, Lego Tiene fin Worldwide, winnie, winnie J Balvin, man